¡Hola! Soy Jorna y Bob y aquí estamos en un nuevo video. Cada vez que hago eso no puedo con mi vida. Como podéis haber notado, mi pelo ya está gris. Primero de todo, quiero que veáis mi camiseta. Hace muchísimo tiempo. Mamá, no te he llamado. Dime, Leo. ¡Que no te he llamado! No, yo estaba llamando a Javier. ¿Y para qué me dices Leo? Dime, Leo. ¡Déjalo, mami! Ale, bueno, Leo. Adiós. ¿De verdad? ¿Quién te llamó? Sí. En fin, lo que estaba diciendo. Mamá, cállate, por favor. Miren mi camiseta, o sea, la tengo desde hace muchísimo tiempo. Pero es que me encanta. Y hacía un montón de tiempo cuando me la ponía y me la puse a ver todo. Aquí estamos para la segunda parte del video de mi viaje a Estados Unidos. Se hice este verano. Si no has visto el video de la semana pasada, no, el anterior, que es el de mi viaje a Nueva York. Pues es preferente que veas ese primero antes que este. Este viaje es de cuando fui a Philadelphia. Voy a ir a buscar los diarios que me he olvidado. Mi pelo. Vale. Debo ser la youtuber menos organizada del planeta. Esto es de cuando estaba en... ¿Dónde? Joder, Leo. Es que no te organizas. Así no se puede, ¿vale? ¡Empezamos! Como estábamos en Nueva York, la manera más fácil de transportarnos de un sitio a otro era los trenes. Y yo nunca he ido en tren. Lo que ya lo dije en el video anterior. Y esa vez fue la primera vez que fui en tren oficialmente. En plan, ahí por vías en medio de la nada. Súper... Bueno, obviamente siempre vamos a ir por vías, ¿no? Pero vosotros me entendéis. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque... No sé, todo aquello que sea un transporte con un largo viaje a mí me relaja mucho. Ese día llegué a Filadelfia al mediodía y decidimos quedarnos toda la tarde en casa para descansar y todo. La casa era, en comparación con la otra que nos hemos quedado en Nueva York, increíble. Tenía dos pisos, una terraza, tenía sótano, todo el piso de madera, las escaleras de madera. No sé, todo muy moderno y muy bonito. Además de que el barrio también era precioso. ¡Presentación de la casa de Filadelfia! Primero veamos nuestras dos puertas, ¿vale? Bueno, hay tres en verdad. Y ahora esta, esta y la de ahí. Vale. Está un poco desordenado. Mirenme aquí. Pobre. Vale. No, vale, tampoco hace falta tanta protección. Voy a enseñaros la caja. Entramos, encontramos ropa sucia, zapatos, esta mesita. Y aquí está mi cama. Que en realidad es un sofá, pero es un sofá cama y todo súper genial. Y esto da para mí. Y para mi novio, obviamente. Aquí hay un hotel de hernarios, mi madre. Bueno. Pues no sé, tampoco hay mucho que enseñar porque... Estaba jugándome incluida con la casa. ¿Segura? Segura. Yo cuando vine te encontro aquí. Bueno, pues que se encuentre en la calle. ¡Joder, mamá! ¿A qué duele? Que es una broma, mamá, por favor. Una cocina súper bonita con la asistenta. Es que la asistenta no te va a pelar los papás. Aquí está una preciosa zona de... De tal. Y aquí está lo que se suele llamar el aseo, pero que mucha gente no tenemos en España. Otro espejo, porque nos gusta mucho vernos, ¿verdad? Mi cama. La recortaba más blandita. Subimos las escaleras. Y allá está un fantasma. Obviamente... No, en serio. Esta casa... Siento ciertas presencias paranormales. Porque no, no es normal que todo cruja en esta casa. Que es el baño donde la gente se usa. Luego vamos a ir a la habitación de nuestros padres. Esta habitación no se abre. ¿Qué por qué? Pues porque está el cabaver dentro, obviamente. Debo encender todas las luces. Y esta es la habitación de mis padres. Con estos armarios tan chachis que se abren así. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, me está dando todo el mal rollo ya, porque es que he empezado a hablar de fantasmas. Y así no se puede. Y ahora vamos a ir a la terraza. La preciosa terraza que tengo que abrir antes de poder entrar. Vale, vale, pues no, joder, me acabo de hacer esto de aquí. Siempre me equivoco. Joder. Joder, qué bonito. Mmm, interesante. Se ha cerrado la puerta sola. Eso significa fantasmas. Es súper bonito, o sea, vale, está en plan súper horrible realmente, pero es que a mí me encanta este tipo de paisajes. Así que siempre lo dan. Miren el cielo, qué bonito. Aquí hay unas cuantas sillas. Está bastante bien. Hay una piscinita, genial. Para mí, de mi tamaño. Y solo nos falta la última parte. Y la peor. O la mejor, depende de cómo quieras mirarlo. Mamá, ¿estás lista? Expedición fantasmal. Estoy notando las vibraciones, mamá, mira. Vamos al sótano. Mamá, ¿qué haces? Por favor, no me atañes con tu cuchilla. Mamá, me cago en tu vida. Voy a hacerte lo que me hiciste tú a mí. Ay, mira dónde llené el cobillón. Eres una rencorosa. Anda, baja. Hoy me tiraste de un edificio de... Dios, sí, ¿no? Lo dices así como si fuera normal. Mamá, te toca entrar en la habitación. Ahí es donde tenían la secta satánica. Venga, venga. ¡El cadáver! El cadáver está arriba, mami. ¿Y aquí dentro? Mamá, no te quedes callada así. ¿Qué hay? Nada, la habitación tiene aquí un... Pero que un bote de pintura. Lo que no entiendo es por qué no hay luz ahí. No sé cómo se enciende la luz. Mamá, no te vayas. Ah, estoy tirando de aquí. Vale, ya está. Estoy bien. A ver, ¿qué? Que no dan infartos aquí a las dos, ¿eh? Para él. Dios, qué papiado que me da. Qué puta miedo. Ay, ay. Y además lo que dice un papá. Todos los cables están en el centro. Ah, mamá. Bien, hemos sobrevivido. ¡Woo! Mamá. ¿Qué? Esta noche sabes que vamos a oír ruidos hasta morir, ¿verdad? Ay. Hemos desatado el espíritu que estaba encerrado en el sótano. Vamos a morir, mamá. Por favor, le damos. ¿Qué? Te calles. Filadelfia. ¿Qué contaros de Filadelfia? No es que me gustará más que Nueva York, pero es más tranquilo. Y además de que hace mucho menos calor. Oyes músicas por las calles. Acogedores, que esa es la palabra de Filadelfia. Acogedores. Lo que sí es que hay muchos, muchos parques. Es abierto. Es todo muy lindo con las ardillas. Que no pueden faltar las ardillas. Lógicamente. En mis vídeos no pueden faltar las ardillas. ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí estamos buscando nuestras amigas las ardillas. Joder. Han desaparecido todas cuando he sacado la cámara. Yo tengo muchas amigas llamadas ardillas. Que nos llevamos exageradamente bien, ¿vale? O sea, ardillas y yo, uña y carne. Pero, claro, es difícil encontrarlas porque son... Mira, mira. Ahí hay una en un banco. ¡Ardilla! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¡No! ¡Mi amor! ¿Pero qué haces? Es que estamos jugando al escondite. ¿Dale? ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? ¡Ardilla! ¡No huyate de mí, ardilla! ¡No me vaciles! ¡No! ¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Ay, que me como el piso! A ver, ardilla, ¿tú qué tienes en mi contra? Es que esta yo... Esta es... Estefanía y no nos llevamos muy bien. Estefanía, nombre de la ardilla para siempre. Mira, ahí está... Dorothy, mi amor. ¿A que tú no me vas a oír? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Dorothy, por favor. Joder, dejen de dar putas vueltas por el árbol. ¿Dónde coño está? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño tiene en la mano, tío? ¡Una flor! Me está esperando con una flor. Déjate, cariño. Joder, es que me ama, tío. Me ama. Ay, cariño, sí. Yo te quiero. A mí me está esperando con una flor. ¿Tú has visto eso? Ah, ¿no es una flor? ¿Qué coño? Pero, ¿por qué saltan de esa manera? ¿Qué tenía en la boca? ¿Un plástico? Si yo empiezo a saltar a tocar a... Hostia, es lo del hospital. Cuatro trazada mental, tío. Mira, hermosa. Postura cómoda del árbol. Yo creo que la gente no me va a mirar mal si estoy sentada así. Creo que voy a sentar en el tronco ese de ahí porque me da cuatro trazada mental. No, lo siguiente. Vale, os hacéis una idea. Que voy a esperar a que vengan mis amigas las ardillas porque sé que van a venir, o sea. Somos como familia. Joder, este sitio es súper incómodo. Ay, la madre que me trajo el mundo. Qué cómodo. No, en verdad no, pero no pasa nada. Estaba sentada aquí tan tranquila. De repente noto algo en el culo. Miro y sale un puto bicho asqueroso. Creo que me ha picado en el culo porque ahora me pica mucho. A lo mejor es algo psicológico, pero... Tío, estoy harta de que los animales me hagan bullying. Ana está ahí tranquila comiendo el almuerzo. Ana. Ana, por favor. Ay, Ana. Lo siento mucho, pero voy a sentar a tu lado. Ojalá no escapes porque me gustaría tener tu presencia. Voy a sentarme aquí. Ana, Ana, tranquila. No tienes por qué sentirte amigatada. Estoy sentada a un puto kilómetro de ti. Y me ha enseñado el culo, tío. Me está poniendo los cuernos con los que están en ese banco, tío. También mola eso de ir por la calle a encontrarte una rata aplastada por un coche. No, en verdad eso no mola tanto. Recuerdo ese precioso momento en el que le dije a mi madre, mamá, mira esta foto que saqué. Y le hice máximo zoom en la cara de la rata. Y mi madre empezó a gritar y fue muy dinortida. Uno de los sitios más geniales de los que visitamos. Un edificio flipante que tiene, si no me equivoco, ciento y pico piso. Vamos, que es una pasada. O sea, tú flipas si estás ahí arriba. Y también le di otro precioso asusto a mi madre. Sí, ¿sabes? Porque, no sé, tío. Es que la veo ahí asomada, tan tranquilita, mirando por la ventana. Y yo no puedo evitar hacer la típica broma de... ¡Uy, que te caes! Y también he empezado a gritar mucho. Ahora viene una de mis partes favoritas de todo el viaje. Seguramente no se pronuncia así. Pues eso. Porque, a ver, os voy a explicar porque ha sido un poquito de cultura. Pero esto me resultó entretenido. Y si a mí me parece entretenido, seguramente a vosotras también. Resulta que la penitenciaría de Eastern State. Un lugar en el que si pasaras mucho tiempo, que tristemente la mayoría de personas eras, acabas volviendo loco. ¿Qué por qué? Os explico. Resulta que la mejor manera que veía la gente en aquella época de que la gente asumiera su culpa y asumiera las consecuencias de haber cometido una ilegalidad, un método que supuestamente servía, que consistía en coger a esa gente, meterlos en la sala, vamos, una mierda de habitacióncita, con una cama, un váter. Y cada uno de ellos tenían un patio particular. Le ponían vendas cuando tenían que ir por los pasillos, entrar, salir del recinto. Está totalmente prohibido hablar, gritar, hacer ruido, cualquier cosa que significara sonido, no, imposible. Y claro, hubiera podido pasarse meses, barra, años ahí encerrado en esa sala, sin hablar con absolutamente nadie. Y no podías enterarte ni de las noticias, ni leer periódicos, ni radio, no podías escuchar nada, simplemente estabas tú ahí. Y era como, qué divertida es mi vida. El día siguiente fuimos al museo de arte, en el cual había arte contemporáneo y arte de otros tipos de sala. Yo soy muy abierta de mente. Si me pones un cuadro blanco, me dices que es arte, yo me quedo en blanco. ¿Qué es el arte? El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano, con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales... Y entonces ahora miramos el cuadro blanco. Sí, esto está realizado por un ser humano, bien. Sí, es material, está intentando también expresar algo, pero claro, ¿qué nos expresa? ¿Qué te expresa a ti un cuadro blanco? ¿Cuadro blanco que cualquier persona puede hacer? A ver, que yo no sé, no, no es por criticarlo ni por poner a la persona como menos, que es un cuadro en blanco, tío, no sé. No digo que no me exprese nada, porque si me pongo filosófica me puede expresar de todo, pero... es un poco... También podemos ver esta maravillosa foto que seguramente os va a cambiar la forma de ver la vida. ¿Qué coño hago con mi vida? Es que eso es lo que pasa en Estados Unidos, tío, que vas por la calle, todo, todo, banderas del orgullo gay. Que sí, que el bazar del lado de mi casa también tiene una bandera del orgullo, pero no es lo mismo, tío. Allí son gigantes. Bueno, para meter más fragmentos así un poco random, encontramos un pajarito que se estaba intentando comer en una cucaracha. Bueno, intentando y lo consigo, al final, no sé, lo voy a dejar por aquí. Hay demasiados pájaros, o sea, solo miren esto. Está todo volando a mi lado de dos. No me pregunten qué digo al final del vídeo, la verdad, porque no lo sé ni. Fuimos a un museo, el cual no me gustó nada, pero absolutamente nada. Y entre que, no sé, tío, las caras de los muñecos estos me ponen súper nerviosa. No sé, tío, es algo que tendré en el cerebro que no funciona bien, como la mayoría de lo que hay en mi cerebro. Bueno, pues no encuentro fotos, pero vimos como un hombre le pedía matrimonio a una tica. Y fue muy bonito, y estaban los padres ahí también de por medio. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Sí, me quiero casar contigo! ¡Selfie! Y se hicieron una selfie en familia, fue muy graciosa. Fuimos a ver un paseo relajante, a un lugar muy tranquilo, muy bonito. Donde habían ardillas y... ¡No, ardillita, no! ¡Coño, ardilla, me cago! ¿Dónde está? ¿Está cerca? No sé. ¿Dónde está? Mami, ¿está dónde estoy apuntando? Mami... Mami... Está cayendo un lotazo... ¡Muy bien! Esa cintura está envenenada, va a morir. ¡Ay, mi nene! Luego llegó otro de los acontecimientos más guays de todo mi viaje, que fue la superlluvia de Filadelfia. Me entró algo en el ojo, tío. Ahora nos adentramos en una de estas tiendas que tú dices, ¿por qué no puedo tener una casa similar? Una cerveza de los Simpsons, muy Tumblr yo. No sé por qué cerré los ojos, pero no pasa nada. Cosas que ocurren cuando no te llega la sangre al cerebro y esas cosas. Ahí os acabaría el viaje de Filadelfia. Habéis visto que las ardillas predominan en este viaje. Y nada, espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima. Os quiero.